Buenos días, buenas tardes, buenas noches. App Invento, como os he dicho, es una creación del MIT para hacer aplicaciones para móviles. Y como os he dicho también, esto es una apuesta con mi amigo, que yo le he dicho que les voy a mandar a mi alumno a hacer una cosa con el móvil y no van a querer y él no se lo cree. Esto empecé a ya hacerlo, he hecho todas estas aplicaciones en un día. Es muy difícil, no tiene que ser. Esta es la que acabo de hacer, que lo que hace es que tú le escribes algo y te lo dices. Hasta luego, Luca. Tú escribes aquí, hasta luego, Luca, y te dice, hasta luego, Luca. ¿Vale? Está guay. Voy a hacer otra. Proyecto, comenzar un proyecto nuevo. Le voy a llamar... Sonido... Le voy a llamar... Frase lapidaria. ¿Vale? Una frase lapidaria, un one-liner, es la frase que te da el... Alima, te puedes levantar la cabecita y ponerte de forma que... La frase que dice él, el bueno, cuando se va a cargar malo. Por ejemplo, te has metido con el bandolero equivocado y se paga con plomo y perdigón. ¿Vale? Es un one-liner. Entonces, yo voy a... Hasta ahora hemos programado con código. Código que tú escribes. Líneas de código se ejecutan y ya está. Esto, además de líneas de código, tiene una interfaz. Y tú tienes que crear una interfaz. Una interfaz es lo que tú ves. Antiguamente no había interfaz porque lo único que había era palabras en la pantalla. Y tú ibas metiendo cosas. Ahora no, era que crean una interfaz. Pones unas imágenes, pones unos botones. ¿Vale? No es muy complicado. Si os fijáis la interfaz de WhatsApp, no es complicado. Y en dos días os enseño a hacer la interfaz de WhatsApp. ¿Vale? El triunfo de WhatsApp ha sido la utilidad y lo fácil que es. Pero el diseño es muy fácil. De hecho, lo bueno que tiene el WhatsApp es que es muy fácil. Una lista de personas y un cuadro para entrar y escribir. Ya está. No tiene más. Vale. Esta es la pantalla del móvil. Yo voy a poner solo una imagen. ¿Vale? No os voy a liar. Bueno, sí, os voy a liar porque yo considero que son inteligentes. Si yo voy a explicar algo y pienso. No se lo voy a explicar porque son tontos, inmediatamente digo, lo voy a explicar. ¿Vale? Porque entonces ellos lo estarían insultando. Y no estamos aquí para insultar a los alumnos. Una disposición es para organizar las cosas en la pantalla. ¿Vale? Entonces yo voy a poner una disposición tabular. Una disposición tabular con dos columnas, dos filas. Alto. Le voy a poner ajustar al contenedor. Y ancho ajustar al contenedor. Antiguamente todas las pantallas tenían 14 pulgadas. Todos los ordenadores eran exactamente iguales y no había que preocuparse por la pantalla. Ahora tú ves. Ahora tú ves. Tú usas la tele, el ordenador, la tablet, el móvil. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Me escapa algo? La Play. Fijaros. No, pero la prensa ve en la tele, ¿no? Fijaros si tenéis pantallas distintas. Y yo tengo que hacer una aplicación que funcione bien en todas las pantallas. Si yo me meto en Netflix, la aplicación de Netflix tiene que funcionar en la tablet, en la tele y en el móvil. Y tiene que ser la misma. Con adaptaciones. Pues se hace un diseño responsive. Responsive significa que se adapta a donde esté. Entonces yo lo que he hecho, esto que aquí, ponerle ajustar al contenedor, es que la foto, lo que yo meta aquí se va a ajustar. No se va a quedar así. Si yo lo veo en el móvil, sale así. Y si lo veo en la tele, se va a quedar toda la tele vacía. Y eso aquí no. Va a ser así y se va a estirar. Eso lo hace solo, si lo diseñas bien. Yo he creado una tabla de dos por dos porque lo ideal sería poner cuatro imágenes, que es lo que voy a hacer al principio. Cogemos cuatro imágenes, cuatro sonidos de cuatro animalitos, un cerdo y hace que... Y no sé qué. Y hace un perro guau, guau, para un niño chico. Pero bueno, me gusta más lo que estoy haciendo. Entonces, tenéis que poner, porque ayer dije, podéis poner lo que queráis y ya empezaron los tontos de la clase. Ponéis a Messi diciendo, guau, guau, ¿y qué? Sus normalidades, perdón, esto lo digo en el vídeo, de tontos que no tienen cultura ninguna. ¿Vale? Entonces, yo quiero algo que sea cultural. Por ejemplo, el cine. El cine bueno. Entonces, frases de cine, one-liner de cine. Venga. Si no se os ocurre ninguno, yo ya he puesto todos los que me gustan a mí. He puesto Darth Vader, Obi-Wan Kenobi. He puesto... Bueno, Batman no lo he puesto. Venga, voy a poner Batman. Entonces, me coge una foto de Batman. Y otra cosa que quería explicar hoy es que... No, voy a poner Batman de Michael Keaton, sí. Otra cosa que no sabéis es organizar archivos. El otro día me dijo una que todos los archivos estaban en reciente. Digo, no. Los archivos se organizan en carpeta y vosotros no los organizáis en carpeta. ¿Estáis acostumbrado al móvil que lo organiza ya? Eso no puede ser. Tú tienes que tener tus archivos organizados. Guardar imagen como. Yo tengo aquí una carpeta que se llama PPS y dentro voy a crear una carpeta que se llame Batman. Y además, dentro de Batman, quiero crear una carpeta que se llame Imágenes. Y otra, me voy aquí, que se llame Sonidos. Batman, Imágenes. Y aquí guardo la imagen de Batman. ¿Vale? Ahora, ¿cómo la pongo aquí? Pues me voy a Interface de Usuario, Imagen y arrastro la imagen aquí, a esta celda. ¿Veis que tiene cuatro celdas? A esta. ¿Vale? Y ahora le digo, no quiero que toquéis el ratón ni hagáis nada hasta que yo no termine. Y ahora, fijaros que aquí tengo, fotos, ninguno. Aquí selecciono la foto, subir archivo, examinar. He hecho otra de Terminator, Batman, Imágenes, aquí está la imagen. Aceptar. ¿Qué pasa? Que ocupa mucho. ¿Qué hago? Escalar imagen para ajustar. Se debería escalar. No se escala. Pues entonces que es muy grande. Le voy a poner en alto un 50%. Que es muy chido y muy rápido. ¿Qué vamos a hacer? 50%. Pondría otras tres, pero ahora mismo voy a poner estas. Ven, ya tengo la imagen. Ahora el sonido. No me vayáis a liar ahora, es que no escucháis el sonido. No, no lo escucháis. Ahora explico cómo lo tenéis que ver en casa y qué me tenéis que mandar desde casa para probarlo. Para saber que la veáis. ¿Que no os interesa hacerlo? Pues ya sabré yo que no la veáis. Escoge el móvil y hace algo. Si no os gusta tanto el móvil, usadlo un poquito para trabajar. Sonido Batman. Os voy a poner I am Batman MP3. Si tú pones a cualquier cosa MP3, te va a salir. Yo he encontrado esta página que hace dos años encontré otra, pero esta página por lo visto tiene muchas cosas chulas. Me gusta regular. Voy a poner de Michael Keaton. A ver... ¿Podéis dejar teclado? No me gusta ese. No me gusta ese. A una persona poco inteligente diciendo tontería, no lo quiero, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres Batman. ¡Porque soy Batman! I am Vengeance. I am Vengeance. I am the knight. I am Batman. I am Batman. I am Batman. Ya guarda el sonido. ¿Cómo pongo el sonido? Me voy aquí... A media... Sonido. Lo arrastro aquí. El sonido es un control que no se ve. Es un componente no visible. ¿Vale? Una cosa que no he hecho, vuelvo a repetir... Si yo no hago algo porque creo que vais a hacer flojos o tontos para no hacerlo...? Lo voy a hacer. Porque os considero inteligente y trabajadores. Imagen 1. Esto no se puede llamar imagen 1. Esto se tiene que llamar Imagen Batman Para eso es Batman Ustedes nos llamáis niño 1, niño 2 Y sonido 1, no se va a llamar sonido 1 Se va a llamar sonido Batman ¿Vale? Y ahora, una cosa, el diseño Ya he diseñado, pues tú no hay más Un sonido y otro el programa ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Que cuando yo haga así, en Batman diga Soy Batman Me voy aquí, imagen Batman Cuando haga clic en la imagen de Batman Sonido Batman Llamar sonido, reproducir ¿Puedo hacer algo más? Sí, voy a hacer que vibre Vais a vibrar conmigo Sonido Batman Llamar sonido Batman, Batman vibrar ¿Cuánto tiempo? Matemáticas, números Yo, el que diga que las matemáticas No valen para nada, lo invito Que no use los números durante un día ¿Vale? Que no use ningún número Dame bocadillo ¿Cuánto? Bocadillo No sé cuánto Te dan 100 bocadillos Y te lo tienes que comer 2000 milisegundos ¿Funciona? Esto no lo podéis hacer aquí Lo tenéis que hacer en casa ¿Vale? Ahora os voy a poner el enlace A las aplicaciones Que son Para probarlo es esta Os metéis en Google Play Y os la bajáis Ahora os voy a poner el enlace ¿Vale? Y Para grabar yo uso esta Si encontráis una mejor Me la decís ¿Vale? Mi profesor Con esta grabo yo La pantalla es más guay Pues guay Entonces Me meto en Aquí en el móvil Busco Hay dos Meet No sé qué No sé cuánto Aquí está Le doy Se abre Y aquí le doy en Conectar Icompanio Escanear código QR Ya está escaneado Ahora me espera un poquito Sube la aplicación Vaya Ya me he equivocado Lo que siempre me equivoco ¿En qué me he equivocado? Siempre me equivoco en lo mismo Si yo no le digo a la imagen Que es clicable No le puedo hacer así O sea le puedo hacer así Pero no hace nada ¿Vale? Ahora lo he hecho Y esto me cambia automáticamente Cuando está conectado Enable to play pone ¿Por qué? Ah vale Porque no le he hecho Lo otro que le tenía que hacer Le he puesto el sonido Pero no le he puesto Origen ninguno No tengo que decir Que archivo quiero que se ejecute Sonido Me he equivocado dos veces ¿Algún problema? No O sea no 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 A ver ahora O sea que podéis Modificarlo conforme estáis trabajando ¿Vale? Si lo equivocáis ¿No? Si pone 8 sonidos Los 16 Pues está más guay ¿Vale? Si pone uno Por lo menos Sabes que funciona ¿Qué me tenéis que mandar? Tenéis que hacer 3 tareas hoy Aquí Hace esto Proyecto Exportar a mi ordenador El proyecto AIA ¿Vale? Aquí en Batman AIA Y eso me lo tenéis que subir Y luego en casa Probarlo Porque lo podéis abrir En cuanto entréis en App Inventor Van a salir Los proyectos que tenéis Y lo único que tenéis que hacer Es abrirlo y probarlo Entonces para probarlo Me meto en el emulador Como estoy ahora Lo emulo Pongo el código QR Lo pruebo Y yo tengo aquí puesto El X Recorder este Según una cosita Naranjita aquí Le doy Le puedo dar a grabar Y le digo 3 2 1 Esto es una aplicación Que es Batman Lo paráis ¿Cómo me lo podéis mandar? Mucho más cómodo Por correo Entráis en la galería Le deis al vídeo Compartid Correo Escribidme Correo Me lo mandáis Que no queréis hacerlo Si que me da igual Que la nota La nota es vuestra No mía